El economista Fran Tejada y el comerciante Eufemio Vargas se pronunciaron al irrespeto tras la información sobre la posible expulsión del país dominicano del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos, anunciado por el presidente Donald Trump. Pudiera decirse que los tratados de libre comercio están evolucionando en círculo, como si estuviéramos regresando otra vez a las políticas económicas de control fronterizo, es decir, de control aguanal, de control aguanal, de que cada país busque ser competitivo en aquellas áreas que pueden ser competitivas, pero protegiendo al productor nacional para la soberanía alimentaria, sobre todo en lo que tiene que ver con productos del agro. Y esto tiene que ser así, porque ya la política de fronteras cerradas en el mundo de hoy es muy difícil. Sí, hay una situación con el Dere Kafta, que tenemos Centroamérica y el Caribe con Estados Unidos, y es que Estados Unidos en la represalia por el asunto chino, está reprimiendo a los países que hemos hecho acuerdo con China. Yo lo decía siempre, que a fin, a la larga, eso lo íbamos a pagar, porque los Estados Unidos son muy interesados con los valores que tiene ese país, pero a nosotros nos va a perjudicar grandemente el salir del Dere Kafta, porque con el Dere Kafta nosotros tenemos la oportunidad de poner en ese mercado, que es un gran mercado, productos nacionales a precio preferencial, pero también tenemos la oportunidad de importar de esos países productos que exonerado, por ejemplo, lo mínimo es un pañal, el pañal que tiene un 20% de impuesto, de importación, cuando usted lo trae de países como Costa Rica, Guatemala, y todos los que están en Centroamérica, o de Estados Unidos, no paga ese 20% de impuesto en aduana. ¿Quién va a perder ese 20%? El consumidor, porque el comerciante va a tener que pagarlo, y al tener que pagarlo en aduana, eso se le carga al costo del producto. Y usted verá que muchos productos de esos que se están trayendo de Centroamérica y de Estados Unidos, ahora al terminar el Dere Kafta, van a subir. Y en el Tini, su noticiero regional, Robinson Blanco.